El Ayuntamiento de Zapopan calificó como un atropello la decisión que tomó el Tribunal de Justicia Administrativa para otorgar la habitabilidad a quienes compraron departamentos en la Villa Panamericana. Hasta el momento se ha informado que ya se vendieron 24 departamentos de los 650 que tiene el condominio. El alcalde de Zapopan, Juan José Fran Yesade, aseguró que ya nada puede hacerse por la vía legal para combatir la decisión del magistrado Laurentino López Villaseñor, presidente de la segunda sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa. Consideramos nosotros que es un atropello la decisión del magistrado en darle la habitabilidad en Zapopan nunca la dio. Siempre nos fuimos a todas las estancias, hasta federales, para que no se lograra dar la habitabilidad. Nos rechazan un amparo el día 7 de diciembre. Nosotros luchamos desde, tenemos 6 años luchando con este asunto y lo que decíamos ahorita es que no podemos dejar en manos de un tribunal que decida el ordenamiento de nuestro municipio. Y no hablo nomás por Zapopan, puede suceder a otros municipios. ¿Se puede hacer algo ya o ya es una decisión? No, ya no. Hicimos hasta lo imposible. Juan José Frangé advirtió que desde un principio fue un error edificar la Villa Panamericana en el año de 2011 en el gobierno del panista Emilio González Márquez, en el sitio del Bajío. Ahora, las diversas áreas del Ayuntamiento de Zapopan tendrán que revisar qué se puede hacer para reducir el impacto ambiental en la zona del Bajío, considerado como zona de alta fragilidad ambiental, ya que los departamentos van a consumir agua potable y realizarán descargas de aguas residuales en una zona de infiltración. Yo creo que lo que vamos a tener que hacer es acercarnos a la empresa, a platicar con ellos, espero que tengan una conciencia de veras en el impacto que va a tener y poder tener un diálogo. ¿Ustedes tienen que dar el servicio de agua, las descargas, qué va a pasar? Es lo que vamos a ver, va a ser a final de cuentas, me decían ahorita sobre alumbrados, todo es un coto cerrado, no tenemos que dar servicio de aseo ni nada de eso. Lo que sí hay que ver cómo el SIAPA también depende del Estado, es un organismo independiente. Uno de los principales problemas ahí era el tema de las descargas, ¿cómo se le va a hacer? ¿Qué son sucedidores de los panamericanos? Y lo sabemos claramente, tendremos que vigilar, yo creo que la mejor manera es que vamos a tener que acercarnos a la empresa. Ahora, las ideas de tener desarrollos con menos densidad, cómo instalar allí un hospital, una estancia geriátrica u oficinas para empresas del ramo tecnológico ya no podrán ser, porque el certificado de habitabilidad permitirá ocupar los 650 departamentos para familias o personas en lo individual. Se le preguntó en forma directa a Frangé si el fallo en contra para habitar la Villa Panamericana es un fracaso para su incipiente gestión como alcalde. Esto es lo que respondió. No, la verdad no, yo mi conciencia la tengo tranquila y creo que también es un presidente lo tiene tranquila y luchamos y hasta el último momento, no lo veo como fracaso, yo lo veo como algo que es un daño que se le hace a una zona que debemos de cuidar y que cada día se nos está acabando. Lo que se viene ahora es que los 85 particulares que tienen predios en la zona del Bajío y que han interpuesto juicios de amparo, ya que no se podía realizar conjuntos habitacionales en el lugar, ahora podrán acudir al Tribunal de Justicia Administrativa a interponer juicios para obtener certificados de habitabilidad de sus propiedades, tal y como ya lo logró la Villa Panamericana, ahora denominada Abaterra. Por ello, el problema ambiental que se avecina es mayúsculo y así lo admitió el propio Frangé, quien aseguró que la decisión del magistrado Laurentino López lo sorprendió, pues él creyó que el caso lo iba a ganar el ayuntamiento de Zapopan. Los departamentos de la Villa Panamericana pueden habitarse desde hoy mismo. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.